Bienvenido comunitario, aquí es la antropóloga Carla Guerrón Montero y Charito Calvachi Mateico. Hola amigos, hola, bienvenidos a otro programa de Entre Nosotras en la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvachi Mateico. Y yo soy Carla Guerrón Montero. Yo soy antropóloga cultural aplicada y trabajo como profesora titular de antropología en la Universidad de Delaware. Y uno de mis campos de investigación es tratar de comprender qué es lo que ha contribuido el sur global a las antropologías mundiales. ¡Qué bella humanidad! Lindo. Y por eso captas las vidas de aquellos que vienen a entrevistarse de una manera maravillosa. Amigos, yo soy la presidenta de la coalición Votamos WeVot. ¿A qué nos dedicamos sino a involucrarlos a ustedes en la vida democrática? Porque ustedes son parte y no solo parte, sino poder político y cultural. Junto a todas las otras etnias, ¿verdad? Que hacen este país. Y para recordarnos que cuando votamos, votamos por todos aquellos que no pueden votar. Por aquellos que no tienen voz como nuestros padres. Y todos, todos aquellos personas sin documentos. Nosotros votamos para que ellos tengan una voz. Y este es el programa que habla de las vidas nuestras y nuestros derechos. Como profesional, trabajo en el campo de la justicia restaurativa. Que no es otra cosa que traer diálogos de paz. Cuando han surgido conflictos graves, incluso cuando ha habido crimen. Así es, mi Charito querida. Y les comento a nuestros oyentes que el día de hoy tuvimos la oportunidad de que Charito lidere un círculo de paz en una de mis clases. Y fue una experiencia espectacular. Así que te agradezco muchísimo por hacerlo todos los semestres para que mis alumnos empiecen a comprender qué significa la justicia restaurativa. Pero también, como siempre, les queremos comentar que este es un programa de la coalición Votamos We Vote. Y por tanto, queremos agradecer a algunos de sus miembros y a nuestros auspiciadores. Al LCLU de Delaware. Al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle. A nuestro auspiciador eterno, el Fondo Ars Cannon. Al Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware que te permite estar aquí. La Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa. Y por supuesto, la ZMX93.9 FM y la ZTV. Porque gracias a ellos, llegamos a sus corazones. Y gracias a ellos, podemos crear este espacio en el que latinoamericanos de todas partes, de todas regiones, pueden unirse para tener una conversación sobre las experiencias que les han traído acá a los Estados Unidos y la forma de construir nación en un país que nos ha dado la bienvenida a todos nosotros. Y traemos nuestra identidad, ¿verdad? Con todo lo que, este bagaje increíble de historia. Así es que cuando escuchemos las historias de nuestra invitada, respiremos profundo. Captemos su vida. El esfuerzo. La inspiración que nos trae. Porque eso es lo que cambia corazones y nos da aliento. Si, amigos, ustedes nos están viendo en la ZMX93.9 FM o la ZTV Facebook Live, déjenos saber si les gustó, ¿no?, este segmento. Y sobre todo, ¿qué tema les gustaría que nos refiramos? Y también, ¿a quién podemos invitar? O tal vez usted quiere ser invitada. Estaremos felices de que venga. Así es, Charito, querida. Y ahora ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestra querida invitada del día de hoy, a Claudia, Claudia Sosa Ducote, que va a compartir con nosotros su experiencia de cambio, de justicia y de mejor comprensión de lo que es ser latino aquí en los Estados Unidos. Así que, bienvenida, Claudia. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar presente y poder compartir este programa con ustedes, que hacen todo y tanto por la comunidad hispana. Y, en general, la comunidad inmigrante. Ay, tan linda. Sí, en verdad, la gente te conoce. Seguro que escucharon tu nombre y ahora que ven tu carita, pues, Claudia siempre está en todos los eventos recordándonos cuáles son nuestros derechos. Y gracias a una persona querida que tiene toda la magnífica intención y los medios y los recursos, ha habido mucho, mucho consuelo para los problemas de discriminación en nuestra comunidad. Así es que, entonces, es un orgullo para ti que nos cuentes, Claudia, querida, ¿cuál es tu historia de inmigrante? ¿Cómo llegaste? ¿De dónde llegaste? Todo lo que tú te sientas que es una manera de lograr tu vida. Perfecto. Bueno, les cuento que yo llegué a Estados Unidos en diciembre del 2000, o sea, ya va a ser, hizo 23 años. En principio vine por tres años a trabajar en una agencia de viajes porque necesitaban a alguien que ayudara a hacer vida a la creciente comunidad hispana en el sur de Delaware. Porque ellos necesitaban a alguien con título, bilingüe y con experiencia en el sistema de reservas. Entonces, así es como llegué en el año 2000 y estuve trabajando en la sucursal de Georgetown porque había mucha en esas fines del 1900, de los 1990, es cuando empezó a llegar mucha gente de Centroamérica sobre todo y no tenían a alguien que le diera servicios, sobre todo por el idioma. Entonces, así es como llegué. En principio fue por tres años y después, bueno, conocí aquí a mi esposo y aquí estoy después de 23 años. Vengo de Argentina, no sé si se habrán dado cuenta por el acento de mi querida Argentina. Bueno, amo siempre a mi país y siempre lo tengo muy presente, como cada uno de nosotros, a sus orígenes. Y así es como llegué. Empecé, bueno, trabajando como agente de viajes. Después estuve trabajando en Washington también y después cuando me casé, volví para acá, para Delaware. Después trabajé como, empecé a trabajar en el 2007 como agente de bienes raíces, que todavía hago, o sea, hace 17 años. Y también en el 2014, hace 10 años, estoy trabajando como investigadora de casos de discriminación para el estado de Delaware, investigando casos de discriminación en materia de vivienda y de lugares públicos. En inglés se dice Fair Housing, en español los derechos de una vivienda justa. Más o menos sería la traducción, no es exacto, pero más o menos. Bueno, no sé si quieren que siga contando, quieren hacerme preguntas específicas. Mira, mucha gente no ha estado en Argentina. Cuéntanos un poco de lo que es Argentina y tus recuerdos de Argentina que los traes contigo. Bueno, Argentina, como para todo y cada uno de nosotros, para mí mi país es hermoso. Obviamente tiene sus pros y sus contras como todos. Pero bueno, es un país muy grande, muy extenso. Está en el sur de Sudamérica. Es en tamaño el séptimo país del mundo en extensión. O sea, es un país bien grande. Va de como 5.000 kilómetros de norte a sur. Después tenemos como unos 2.000 de este a oeste. Y tenemos de todos los climas, desde el subterpical, la puna hasta los glaciares, el sur. Y parte de la Antártida también tenemos bases en la Antártida. Tenemos 13 bases en la Antártida argentina. Bueno, que le llamamos Argentina todavía no está compartido por muchos países. Bueno, es un país que en este momento está sufriendo muchos problemas económicos. Una superinflación, que es la inflación más grande, más alta en todo el mundo. El año pasado tuvimos más del 200% de inflación. Y bueno, acaba de cambiar el presidente. Como todo nuevo gobierno, siempre uno tiene esperanzas. Independientemente esté de acuerdo o no de acuerdo, siempre uno tiene que apoyar un nuevo gobierno para hacer lo mejor para el país. Así que estamos esperanzados. Es muy duro, está muy duro. Allá hay una inflación del 25% mensual. Los sueldos han quedado totalmente rezagados. Y es algo muy duro en este momento. Es una de las peores crisis económicas que vive el país. Pero bueno, tengo confianza de que vamos a salir. Y bueno, Argentina tiene la particularidad de tener una universidad pública. Hay entonces el acceso público a la universidad. Hay muchos graduados, pero no hay trabajo para tantos graduados justamente porque es público. Vienen de muchos otros países. Vienen de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Venezuela. De muchos países de estudiar en Argentina. Porque es gratis. Y en Argentina se los recibe con los brazos abiertos. Obviamente no se les cobra tampoco. Es gratis. Así que después muchos se vuelven a sus países a seguir trabajando en lo que estuvieron en Argentina. Por eso digo, hay muchas cosas buenas y hay otras cosas no tan buenas como en todo país. Pero bueno, amo a mi país y bueno. Y somos campeones del mundo. Bravo, fútbol increíble. Sí, yo sé. Y también ustedes eran los primeros distribuidores en el mundo de carne, ¿verdad? Ustedes son famosos por la carne. ¿Cómo es esto ahora? Y bueno, no sé cómo estamos en el gobierno anterior limitaba mucho las exportaciones. Pero yo creo que ahora se han abierto de vuelta las exportaciones. Pero seguimos siendo uno de los principales productores de carne. También de soja. Tenemos litio. También uno de los principales productores de litio. Junto con Bolivia, toda la parte del noroeste. Y bueno, tenemos muy mucha materia prima. Lo que nos falta es fábricas y gente que venga a invertir. Y eso es lo que se está tratando en este gobierno. De que se abran las puertas y que hacer que la gente quiera volver a invertir en Argentina. Obviamente a veces no es muy fácil invertir en un país tan inestable económicamente. Pero bueno, esa es la principal idea. Porque si vienen inversionistas, hay más trabajo, hay más trabajo, hay más producción. Trabajo para todo el mundo. Y lo principal es tener trabajo para poder salir de esta enconcijada que estamos en este momento. Y obviamente también mejorar la educación. Que fuimos durante muchos años, hasta fines de los 90, digamos pioneros en cuestión de educación. Tenemos la universidad más vieja del continente, en Córdoba, de donde yo soy. Es de 1610, la Universidad de Córdoba. Donde vienen a estudiar gente, como les digo, de muchos lados de Latinoamérica. Y siempre nos hemos caracterizado por eso. Por tener muy buena educación. Que con los últimos 20 años se ha deteriorado bastante. Con las políticas de gobierno que hemos tenido. Pero bueno, lo importante de vuelta es salir adelante con educación y trabajo. Así es. Y yo quería confirmar que la fama de la educación en Argentina es elevadísima. Por ejemplo, en mi área, en antropología, yo tengo colegas argentinos que son espectaculares. Y de ahí es donde surge mucha de la teoría del sur a la que me refería al principio del programa. Así que Argentina tiene una fama espectacular con relación a la educación. Yo te quería hacer una pregunta con relación. Siempre hago esta pregunta de una forma u otra. Y es, ¿qué similitudes y qué diferencias tú has encontrado ahora que estás aquí en los Estados Unidos dentro de los grupos latinos? Porque no somos iguales, tenemos muchas similitudes, pero tenemos también muchas diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias y similitudes que tú consideras que son interesantes de conversar sobre ellas? Una de las similitudes es la importancia de la familia. La importancia de mantener los hijos juntos y todos aglomerados a veces, que es lo más distinto de la cultura de aquí, que de pronto a los 18 años los chicos vuelan o tienen que volar por sus medios. En la cultura latinoamericana es distinta, siempre nosotros estamos tratando. Yo tengo ahora un hijo de 18 años que está a punto de terminar el secundario y es como que uno quiere tratar de seguir interviniendo. No sé si interviniendo es la palabra, pero siempre ayudando. Obviamente tiene sus propias alas, pero siempre estar ahí. Saber que nosotros estamos ahí para ayudarlos a lo que necesiten. Ser soporte en todo momento. Eso es una de las similitudes más importantes. Después veo dentro de las diferentes culturas latinoamericanas, a veces hay una diferencia entre Sudamérica y Centroamérica, inclusive hasta con el Caribe. Digamos que en Sudamérica la mujer por ahí es un poco más independiente. En Centroamérica a veces es un poco más sumisa. O por la misma cultura de que a veces el hombre generalmente es el principal proveedor. O por lo menos era así. Ahora está cambiando, obviamente, en todo. Acá, sobre todo los que vienen a este país, cambia mucho eso. Y también en los países de origen creo que pasa eso ahí. Pero digamos, eso es lo que noto como una de las diferencias en cuanto a los roles. Y yo siempre cuando me hablo con mis clientes o con la gente que entro en contacto, siempre les inculco, sobre todo, a los padres que hagan estudiar a sus hijas. Entonces, a todos, que por lo menos aprovechen la ventaja que tienen el DELTEC gratis, para los que son graduados de aquí, a todos. Que no dejen de terminar una sociedad de degree, porque como dije en un principio, y eso me inculcó mi madre, que la educación es principal. Y siempre digo que les hagan estudiar a las hijas, porque, por eso mismo, para que sepan que son incapaces solas, que sean independientes, y que si tienen en algún momento una persona a su lado, sea porque realmente las quiere, las respete, no porque las mantenga. Entonces, siempre les inculco mucho a mis clientes eso, a los padres, para que hagan que sus hijos estudien. Es muy importante. Hombre y mujer, todos, ¿no? Pero es muy importante aprovechar las oportunidades que le da este país en cuanto a estudios. Y yo te veo navegando entre el valor de la independencia, hacer independientes, que es un valor típicamente de la cultura americana, de Estados Unidos, y también veo tus lazos familiares, que son típicos de los latinos, ¿verdad? Pero yo me explico esa situación. Y tú dime si estoy correcta en el hecho de que Argentina, Uruguay y Chile son muy diferentes en la composición étnica que el resto. Por ejemplo, en Ecuador todos somos mezcladitos, mestizos, no tanto en Argentina, no tanto en Chile o en Uruguay. En Brasil igual, mucho mezcladito y en todas otras partes con africanos, americanos, descendientes, perdón, y con nativos. Pero ese no es el caso de Argentina. Entonces, por eso yo veo que de alguna manera tu cultura es europeizada, occidental, pero al mismo tiempo tienes el valor de lo latinoamericano. Sí, bueno, es verdad. Argentina, similar a Estados Unidos, bueno, y muchos países en Latinoamérica, tienen muchas inmigrantes de todos lados. Muchos europeos, muchos europeos del este, muchos de Israel, han llegado muchos de Asia también, más que todo coreanos y japoneses. Y en los últimos años también han llegado de África, de Nigeria, de Kenia. Pero originalmente, digamos, en los principios del siglo XX, cuando la mayor inmigración vino, obviamente el 80%, el 90% era España e Italia, más después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina era séptima en el mundo para la época de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, venían de muchos países. Vinieron de Polonia, de países del este, y Armenia. Y tenemos muchos de Gales, en el sur, en la Patagonia. Y la parte más, o sea, si es mestiza, es mestiza mucho con europeo. Pero también tenemos en el noroeste, más en el límite con Bolivia, y con Chile al norte, también tenemos más cultura aborigen. Y hay más mestizos con aborígenes. Uno de los presidentes, el presidente Roca, usó la campaña del desierto, que también es una de las causas por qué no hay tanto mestizaje en el sur, sobre todo. Digamos, a veces, devastando la cultura indígena en el sur de Argentina. Pero bueno, no hemos recibido hasta hace recientemente inmigración de África. Sí hay en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay sí hay. Por la conexión con Brasil. Por la conexión con Brasil. Por eso. Brasil es la única de Uruguay. Claro, bueno, lo que pasa es que está el Tratado de Tordesillas, que divide, digamos, a qué países podían colonizar Portugal y a qué países España. Digamos que por eso es que Brasil, que es el único que está al este, es el único que colonizó Portugal. Y el resto de los países los colonizó España. Y entonces Portugal trajo mucha gente de África y por eso es la diferencia. Pero bueno, también mucha gente de África fue a Ecuador y a Colombia y a Perú y a, bueno, a Venezuela, a muchos otros países, digamos. Los únicos creo que no fueron, fueron Argentina y Chile. Sí, muy interesante. ¿Ves? Nos estás dando geografía de las diferentes, lo que llamamos razas, que es simplemente, es la raza humana, pero con diferentes connotaciones. Gracias, gracias, Claudita. Claudita, qué lindo saber de ti, que nos eduques en lo que es Argentina. Queremos saber qué haces ahora, porque tu labor beneficia mucho a nuestra comunidad. Sí, bueno, como les dije, hace 10 años estoy trabajando para el Estado de Delaware en la División de Derechos Humanos y Civiles, antes era Derechos Humanos, ahora cambiamos el nombre el año pasado, Human and Civil Rights, y lo que hace la división es tratar de prevenir la discriminación en materia de vivienda y de lugares públicos. ¿Qué significa eso? Que todos tienen derecho a acceder a una vivienda, ya sea rentar o comprar, independientemente de su raza, de la nacionalidad de donde vengan, de su discapacidad, de su sexo, de su estatus familiar, a nivel federal tenemos siete clases protegidas, a nivel Delaware tenemos trece, independientemente de la religión, de la orientación sexual, de la identidad de género, del estatus marital, y de la source of income, de la fuente de ingresos. No sé si me estoy olvidando de alguno. Pero bueno, básicamente que nadie puede discriminar a alguien siempre que pueda afrontar una renta, o afrontar una casa, no lo pueden discriminar ni guiar cuando están comprando una casa, por ejemplo, o mostrarle casas únicamente donde viven los hispanos. Eso no se puede hacer, eso es ilegal. No solamente que es a veces injusto, sino que es ilegal, y a veces la gente no sabe que es ilegal. Entonces, cuando alguien sepa de una situación así, o sospecha, a veces la gente tiene una sospecha, no tiene totalmente la certeza, pero algo dice, yo apliqué y no me lo dieron a mí, se lo dieron a otra persona que no es hispana, o que no tiene niños, o que no tiene discapacidad, o no me quisieron aceptar mi child support como evidencia de ingresos. Entonces, cuando alguien sospecha algo así, puede contactarnos. Tenemos gente que habla español, aparte de mí hay otras personas que hablan español, y para contarnos su caso, y en todo caso nosotros investigamos, y podemos ayudar a que consiga la renta, o que consiga un trato correcto, o que le reembolsen por las pérdidas, o ayudarle a conseguir eso que está buscando, aparte de educar al landlord, a la compañía de management, al que sea que está haciendo el tratamiento discriminatorio. ¿Sabes qué? Pero la experiencia que yo he tenido en ser miembro de la misma oficina de derechos humanos, de recursos humanos, como Human Relations, en Lancaster, Pennsylvania, era que tenían la expectativa de que tengan todo el caso escrito. Y eso era imposible. En primer lugar, por la barrera del español, por eso es bello que tú estés ahí, pero en segundo lugar, ellos querían que ya presenten el caso. Las personas que no tienen esta capacidad cultural o del idioma, no pueden presentar ya un caso escrito para que se inicie. Entonces, para mí, era una contradicción con lo que querían hacer. Ahora, te estoy contando de Lancaster, Pennsylvania, no te estoy contando de algo aquí, de tu oficina, pero responde a eso, porque esa es a veces la realidad de los latinos y quiero que cuando te escuchen sepan que aquí no les van a hacer eso. Ya has dicho que tú vas a investigar, pero para mí es importante que recálquense eso. Por eso digo, lo importante es que nos contacten. Acá nosotros nos podemos ayudar con el proceso, por eso hablamos español. Obviamente el caso tiene que venir de ellos y lo tienen que escribir ellos en español, como sea, o explicarlo en nuestra oficina o en la oficina de JAD, que es a nivel federal, o en Lancaster, donde sea, tenemos la obligación de proveer servicios de interpretación. Yo, por ejemplo, he atendido gente de Haití, no abro criol, abro francés, pero no criol, y bueno, tenemos que buscar un traductor o buscar la forma de la que persona se pueda comunicar con nosotros y nosotros entenderla lo que está haciendo. Entonces, a veces yo me iba a la oficina donde tienen la gente que habla creol y podíamos ayudarnos con la interpretación o contrataba a alguien por teléfono y hablábamos con teléfono, con alguien que traducía, o sea, la obligación de la oficina es proveer ese servicio. HAD, por ejemplo, tiene más recursos a veces que los lugares de las divisiones estatales y ellos tienen cosas traducidas en un montón de idiomas, sobre todo los intake complaint para comenzar el caso, pero eso tienen que saber que como cuando van a una oficina del gobierno aquí necesitan pedir traductor, cuando va la corte, cuando van a a diferentes oficinas del gobierno tienen que proveerles servicios de traducción, que no sea el hijo o la hija la que tenga que traducir por ellos, el gobierno recibe ciertas directrices de que tienen que proveer servicios de traducción, a veces no se puede hacer inmediatamente, a veces hay que pasarlo para otro día hasta tener alguien que le traduzca, a veces no inmediato, a veces se puede hacer por teléfono, a veces no, está ese recurso, o a veces el que la atiende desconoce de que se tiene que proveer ese servicio, entonces, pero la gente tiene que saber que tienen derecho a ser escuchados y en su idioma, pues le digo, puede ser que no sea inmediato, pero que los escuchen en su idioma, o tener una ayuda para que los entiendan en su idioma. Qué lindo que hables de eso, que a mí no que refuerzas esta idea, amigas, por favor, mantengan esto como un mantra, ustedes tienen derecho y recuerden que aunque ustedes son indocumentados, ustedes pagan impuestos, la mayoría, y nadie se beneficia directamente de esos impuestos, esta es una manera de que sus impuestos trabajan para usted, el gobierno está usándolo para hacer, para que hayan traductores. Correcto, no tiene ningún costo para ellos, hacer un caso con nosotros, hacer una queja con nosotros no tiene ningún costo, el traductor no va a hacer costo para el querellante, o sea, son todos costos que asume la división que es estatal. Y entonces también nos dijiste de que los lugares públicos son los servicios higiénicos o qué otros lugares. Lugares públicos es cualquier lugar público, ya sea una agencia del gobierno, ya sea un negocio, ya sea cualquier lugar público que uno va y siente que la ley es distinta a la de la vivienda. En la vivienda también entra tratamiento diferencial. En el caso del lugar público, cuando alguien piensa que le han negado el acceso al lugar, que le han negado servicio, no negado físicamente que entre al lugar, sino que le han negado el servicio, por ejemplo, porque no hable el idioma, porque es de otro país, o por la religión, hay gente que dice, no, yo no te voy a, ha habido casos, no voy a hacer una torta, un cake, como le dicen pastel, nosotros decimos torta, en cada lugar le dicen distinto, torta, cake, pastel, para usted porque tiene diferente orientación sexual, ha habido un caso nacional, bueno, en cualquier caso de la clase protegida, o por una discapacidad, o alguien va al DMV y no le ofrecen un traductor, o no le quieren dar el servicio, o de pronto alguien dice, bueno, como no hablo el idioma, necesito que alguien me acompañe, para que las indicaciones que usted me está dando me las traduzca, eso es como acomodar porque la persona no habla el idioma, ¿me entiende? Entonces, eso son cosas que hacen que la persona de pronto tenga dificultad que le den el servicio, o por ejemplo, por la religión, usan el jihad, el jihad se llama, y que porque no se lo sacan, no le dejan sacar la foto, por ejemplo, y por una cuestión religiosa no se lo pueden sacar, entonces todas esas cosas, ejemplos, son de negación de servicio por la religión, o por donde vienen, en este caso, si vienen de otro país, por el tema del idioma, bueno, el D&B ha hecho libros en español, que a veces son medios difíciles de entender, ¿no? Pero, bueno, a eso me refiero con lugares públicos, a un negocio, o que no le quieren ofrecer servicio, o que los hagan esperar de más que a otros, por el, porque no hablen el idioma, o, ¿me entiendes más que les digo? Cuando hay algo que le ponen una traba, por, estamos hablando en este caso de la comunidad inmigrante, por eso me refiero más al idioma a veces. Y eso significa que tú debes estar atenta a todo tipo de discriminación, ¿verdad? Para poder orientar a tus clientes. Correcto, lo único que yo, oh, disculpa. No, continúa, por favor. La única parte que no hago es de empleo, discriminación de empleo lo hace el departamento de labor. Y el, y el nombre que, están timbrando en mi oficina, el nombre que, el nombre al que cambió la, la, la oficina en la que trabajas, hizo que también haya más temas con los cuales tú puedes tratar. Sí, o sea, el trabajo sigue siendo el mismo, lo que pasa que antes cuando decimos human relations o relaciones humanas, muchos nos confundían con human resources, como recién dijo Charito, entonces nos llamaban para verificar empleo, para, o, o por ahí no, no, como que no se conectaban los dots y que entendieran de qué era lo que hacíamos nosotros. ahora con human and civil rights, derechos humanos y civiles, como que todo el mundo sabe lo que son derechos civiles, ¿no? Más o menos o conectan más el civil right con lo que hacemos nosotros. Y que, por eso, es una cuestión más de identificación en la sociedad de la división. El trabajo sigue siendo el mismo. Lo único que cambiamos fue el nombre. Pero lo clarificó mucho mejor. Creo que sí. Para que no se confundan. Lo mismo, Charito, sí. Es verdad, porque si no, el nombre puede ser confuso, verdaderamente, ahora que ya se entiende más como el derecho civil, el derecho civil, es como que nos está llegando y nos estamos acertando lo que yo tengo derechos civiles, ¿no? Yo puedo protestar. Y por eso es derechos humanos y civiles, porque son derechos comunes a todas las personas que habitan este país que son básicos. Ya, Estamos felices de que nos hayas informado todo esto. Claudia, qué alegría que la gente sabe que tienes un teléfono tal vez que podamos dar. Ya se nos acaban los momentos de este programa. Les voy a dar el teléfono para llamar 302 5739 4567 A ver, repíteme porque yo misma me confundí. 302 739 4567 Perfecto, amigos, si no tuvieron tiempo cojan un esfero y un lápiz es 302, eso es fácil, 739 4567. Esto es importante tenerlo en mano. Es que todos los formes de 11 a 30 de la mañana con Carla Cron y Charito Calvachi. Gracias. De nosotras es auspiciado por ACLU, MAC, Presbiteriana y la Universidad de Delaware. En este mes del amor, la ZMX 93.9 FM y 1280M te enamora y te regala muchos premios. La frase para participar es con amor se escucha la número uno. Entra a nuestra página de Facebook para participar o escúchanos en vivo para enterarte de cómo ganar muchos premios. Desde el primero de febrero comenzamos. Ya, ya estamos ¿Ya terminamos? ¿Se terminó? Ya mismo terminamos, no todavía. No todavía, así que solo estamos ahora para el, para los que nos escuchan en YouTube. Una felicidad amigos haberles tenido a todos. Todavía estamos siendo grabados para eso. Yo quiero despedirme con una frase preciosa de una argentina Alejandra Pizarnik Tengo en mis manos el poder y el deseo la pasión y la muerte soy dueña de mi propia tormenta y poeta de mis propias heridas. Muy interesante bellísimo. Realmente, bueno, gracias Charito por tenerme y quedo a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Sí, este teléfono lo voy a decir otra vez 3-0-2-7-3-9-4-5-6-7 es tan importante amigos que nos escuchan que por lo menos pregunte como dice Claudita ustedes sospechan quiere decir que su corazón le está diciendo esto no está bien esto no me gustó entonces no crean que porque son indocumentados ustedes no pueden actuar en base a ese respeto que se merecen en el trato de todas las personas posibles así es que hagan la llamada que bueno que ahora tenemos nada más que Claudia pueden dejar el mensaje en español cualquier cosa si no lo escucho yo directamente me lo trasladan lo transfieren así que siéntanse libres de hablar en español o pedir si de pronto no atiendo yo directamente pedir por alguien en español y si no dejan el mensaje en español y yo les contestaré cuando me manden el mensaje sabes que hasta que venga Carlitas y cierre esto esta grabación yo quiero decirte que había un señor amigo mío que vivía en el ático con sus cuatro hijos y esposa y le dijeron salga salga tiene que salir y el pobre quería comprar una casita para llevar a sus hijos porque ya había ahorrado para eso y le dijeron salga 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 porque vamos a remodelar bueno sabes que esa casa está ahí igualita nadie le tocó lo que querían era cambiar de arrendatarios para cobrarles más y este señor tuvo que ir prácticamente con todas sus cajas a vivir en la sala de un amigo en la sala estuvieron por en Delaware eso pasó en Delaware en Georgetown en Georgetown y por qué dile que me llame bueno ya compró casa ya pasó sí porque él él me dijo eso pero no me llamaba y me dijo lo van a arreglar lo van a arreglar yo también creía que bueno van a arreglar no queda más pero no era una mentira y entonces eso no es justo que una familia de cuatro tenga que vivir molestando a otra familia imponiendo claro con mucho amor y cariño lo recibieron pero no es difícil tener una familia en una sala con todo por tres meses y eso no es humano entonces ahí es cuando podrían haber dicho verdad y tú sabes mi contacto cualquier caso que tengas o si no me lo me mandas el teléfono y yo les llamo porque a veces la gente tú sabes le cuesta llamar entonces si tú sabes ese caso pide permiso y me das el teléfono y yo yo los contacto pero también y amigos seguimos aquí yo te traigo un caso que imagínate que hay una persona que le vende una casa movible a una madre por ciento diez mil esta casa movible no está en malas condiciones pero ya es seis años vieja y sin embargo cuando yo averigüe en el internet cuánto cuesta una casa de esa dimensión doble vale setenta y cinco mil nueva y no le dan papeles le dicen cuando termine ahí le damos los papeles imagínate qué va a pasar si esa señora se muere los cuatro hijos que tienen yo no sé es la bondad la bondad de ese señor darles qué porque le decir ya me estaba pagando qué va a pasar y no tiene nada no tiene nada por escrito porque la casa móvil es similar a un carro no te dan el título hasta que termines de pagarlo pero hay algo algo por escrito donde ella dice que está pagando donde muestre los pagos no hay nada porque debe haber un documento un contrato que diga voy a pagar esto bueno deme el título después está bien pero hay siempre como cuando compras un carro te dan un documento verdad que dice por supuesto a eso me refiero lo que ella firmó la voluntad de pago cuántos cuotas son cuándo se termina no hay nada hay que pagar dos mil o sea que ella vive para pagar trabaja para pagar la pobrecita también es en short town bueno no quiero darte detalles muy grandes para la confidencialidad de la persona pero es es un área conocida donde viven varias varias personas latinas entonces es tan importante que que piensen en que no porque están inmigrantes y tienen miedo que les llamen que les denuncien que pueden ser sujetos de extorsión ella pagó 25 mil dólares de depósito y todavía no me enseña el papelito que le dio de recibo de esos 25 mil dólares ella dice él fue bueno porque a otros les pide más ni el banco pide tanto cuando para inmigrantes no pide tanto sino máximo 15 mil dólares o algo así ella dio 25 mil como un gran favor así es que yo quiero contar esto porque veo que muchas personas caen e y inmediatamente cuando compras un carro ya lo sacas ya cuesta casi la mitad no es cierto porque los carros y las casas movibles no son casas son movibles entonces el precio no puede ser tanto y se deteriora así es que me da una pena profunda que esas cosas estén pasando hay otra persona y aparte sigue pagando el lote seguramente absolutamente absolutamente y ella dice bueno a otra persona le hicieron lo mismo ya terminó de pagar y ahora va a pagar el terreno esto es esto es increíble esto es increíble así es que queremos que cuando me escuchen esto pues nos digan que eso tiene que cambiar no sé qué pasó con Carlita pero podemos yo creo cerrar y despedirnos con mucho cariño y gratitud por todo lo que has hecho amigos de Votamos We Vote recuerden que su voz es la voz de los que no tienen voz en esta democracia su voto es el voto de aquellos que no tienen voz gracias Claudia te agradecemos gracias Sarito un gusto felicidades para todos que tengan buen año gracias